Va a venir el tiro libre que favorece Unión 24 De este periodo complementario va a levantar Roldán Va a colocar la pelota Roldán En el arco que en el parque sería de Labdón Va a tirar la pelota Roldán 0 a 0 Ahí viene el derechazo de Roldán Ahí va Unión, gol Gol de Unión, Brites Gol de Unión, Brites Cabezazo perfecto De el lateral Emanuel Brites Y Unión a los 25 del periodo complementario Abre la cuenta en Santa Fe De arriba cayó el gol Unión 1, Nacional 0 Lo hace Brites Lo de Nacional con la pelota quieta Es un caso ya a esta altura para estudiar Es habitualmente en cada tiro libre Cercano al área o cada tiro de esquina El que cabecea es un rival Demasiado solo Brites Pero demasiado solo, ningún jugador ni siquiera Rozándolo Con mucha comodidad Brites Nadie para resistir Incomodar al jugador de Unión de Santa Fe La realidad es que Por lo hecho en el segundo tiempo Unión merecía la puesta en ventaja Es justo el resultado Está Rochette Con gol Anotado por Emanuel Brites Está ganando Unión de Santa Fe Por un tanto contra 0 La pelota la busca el Puma Rodríguez Tira el Puma Viene sobre la zona de la derecha Pala carga Zabala Apila Zabala Zabala mete por bajo para Otormín Quiere tocar al medio Y está Gol El colo Gol 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 De Nacional El colo Ramírez Armó la jugada Zabala Por la zona de la derecha Por la zona de la derecha Fue a buscarla por el centro El colo Ramírez Y marca el gol para Nacional Lo empata Nacional en Santa Fe Lo hace el colo Está en 1-1 De la nada Pero de la nada En una situación En la que estaba apretado Contra dos jugadores Zabala Rompe a Unión Desequilibró a pura habilidad Y después hay un enorme mérito No solamente por poner la asistencia Sino por largar la pelota En el momento justo De Leandro Otormín El toque de Ramírez El gol que Nacional Necesitaba para serenarse Nacional ahora sí Hace una cuenta regresiva Para la clasificación En el peor momento de Nacional Cuando el equipo estaba hundido Cuando Unión iba Contra el arco de Rochet Cuando parecía Que se quedaba Todo en la nada Una jugada Realmente espectacular De Nacional Con mucha velocidad Con Zabala Con Otormín Y con la notable definición Del colo Ramírez Golazo del tricolor Golazo de Cololo Sport 8-90 Ataca Unión Se le va al partido Unión Viene la pelota Sobre el área La recupera El Torito Rodríguez Van colocando la pelota Sobre el centro de terreno Avanzará el colo Ramírez Sacan la pelota Sobre el costado Zurdo Corre Otormín Va a ir a buscarla Cándido Domina Cándido Cándido con la pelota Cándido jugando por bajo Devolución para Cándido Cándido entregando al medio Trata de marcar Unión Recupera la pelota Roldán Roldán que viene jugando Hacia la zona central Del terreno Para Portillo Balón que viene Sobre el sector de la zurda Trata de buscarla Para Unión Peralta Bauer Con Castrillón Llevando la pelota Otra vez Portillo Portillo va a cambiar Sobre Brites Viene la pelota por bajo Avanzando Enzo Roldán Roldán puede filtrarla Para Brites Rebotó La busca otra vez Unión La pelota se eleva Cae en el círculo central Sale a buscarla Calderón La recupera Nacional 1 a 1 Va Otormín Pelota sobre el centro De terreno Bola sobre la derecha Arranca habilitado Ataca Nacional Peligro Va a venir el disparo Se le cuela Mede Gol El Puma Gol ¡Amarcada y subió! Gol De Nacional El Puma Desapareció por la derecha Corrió Aprovechó que Unión estaba en ofensiva Con Corbalán Sacó un disparo Que con la complicidad Del uruguayo Mele Que no pudo retener Se metió lentamente Por abajo Del arquero Compatilota Para marcar el segundo De Nacional Nacional 2 Unión de Santa Fe 1 Lo firma el Puma Increíble La remontada Que pone Nacional En una jugada En la que La virtud grande Es de un lateral Que se anima A ir por una pelota Él se sintió Que podía cerrar La jugada Como protagonista Estaba habilitado El Puma Rodríguez Es un nuevo gol De un lateral En Nacional Una costumbre Que tiene este equipo De repeto Increíble el partido También que Nacional Vivía y soportaba ¿No? Y como En pocos minutos Encontró La absoluta tranquilidad Y asegura La clasificación Es un gran mérito Del Pumita Rodríguez Más allá De que remató Y hay una complicidad Notoria de Mele Que se le escapa De la pelota Pero el mérito Del Pumita Rodríguez No se lo saca a nadie Lo gana Nacional Se mete en cuartos De final Golazo B Con honor Sport 8.90 El Pumita Rodríguez El Pumita Rodríguez El Pumita Rodríguez